Oh, 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 Zac, E! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Y se preparen, que lo que viene va a creer Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Lo que le gusta es que tú y te la vas a llevar Todos los mées ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en 10, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina.